Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejaste callada, perdida, enamorada Por eso quiero más, quiero más, quiero más Dame ese aroma en tu piel Deja que me endulcen los labios despacio Me pierdan tus besos de miel Sedúceme, quítale las riendas al cortel Del deseo de ser fiel, las ganas de entregarme a tu ser Y te haré mi mujer, muchas veces te haré mi mujer Ay, desde que te vi, me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban floresta color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Nada tatuará una ilusión En tus aguas perdí la razón Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más Antes de que te vi, te vi, te vi Te quiero más, te quiero más Antes de que te vi, te quiero más Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Se rompieron! ¡Muy bien! Debutaron Lolita, La Torre, Lucas, Espadafora ¿Cómo lo pasáis, chicos? ¡Es tini, eh!